Los cinco niños de esta historia son Augusto Zbluck, un niño grotón Beru Casal, una niña mimada por sus padres Violet Pogregar, una niña que más cachicle todo el día Mike, TV, un niño que no hace más que ver la televisión y Charlie Buket, el héroe Aquí viene Charlie Estos dos señores tan viejos son el padre y la madre del señor Buket Se llaman abuelo Joe y abuela Josefina Estos dos señores tan viejos son el padre y la madre de la señora Buket Se llaman abuelo George y abuela Georgina Este es el señor Buket, esta es la señora Buket El señor y la señora Buket tienen un hijo que se llama Charlie Buket Este es Charlie, ¿cómo estás? ¿y tú? ¿cómo estás? Charlie se alegra de conoceros Charlie se alegra de conoceros Toda esta familia, las seis personas mayores Cuéntenlas, el pequeño Charlie Buket Viven juntos en una casita de madera en las afueras de una gran ciudad La casa no era lo bastante grande para tanta gente Y la vida resultaba realmente incómoda para todos En total, solo había dos habitaciones y una sola cama La cama estaba reservada a los cuatro abuelos Porque eran muy viejos y estaban cansados Tan cansados que nunca salían de ella El abuelo Joe y la abuela Josefina de este lado Y el abuelo George y la abuela Georgina de este otro El señor y la señora Buket y el pequeño Charlie Buket Dormían en la otra habitación sobre colchones extendidos en el suelo Charlie y la fábrica de chocolate Roald Dahl, ilustraciones de Quentin Blake Traducción de Verónica Heath